El pasado mes de marzo, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, anunció un acuerdo con el ministro de Fomento para retomar la variante surferroviaria, que es una infraestructura que ya se prolonga desde hace más de 20 años y que pretende dar salida a las mercancías del puerto de Bilbao. A raíz de este anuncio, el pasado viernes 16, interpelamos a la consejera porque este proyecto tiene múltiples incógnitas y cuestiones sin resolver que preocupan a la ciudadanía de todos los municipios afectados por el paso de esta infraestructura. Desde el Carriquín Podemos, después de un trabajo de varias semanas en los municipios afectados con los grupos municipales y con las asambleas de nuestros tres partidos, hemos decidido presentar una moción en el pleno del próximo jueves, una moción dirigida a trasladar nuestras ideas y propuestas en dos sentidos principales. Por un lado, a la necesidad de hacer frente al impacto social y ambiental que conlleva la puesta en marcha de la variante sur y, por otro lado, conseguir que la variante sur sea complementaria con las otras redes de ferrocarril ya existentes o proyectadas en el Gran Bilbao. El Carriquín Podemos en, que es que el tiempo que no se juntamos en el sector de la violencia con las predispotos del periodo que, con las políticas de la violencia, más el algo que es muy importante que se han visto con lascias de la violencia. Criptomas en, como la exploración del periodo que hacía con el amplio de la violencia esta otra vez que la variantearen lehenengo fasea airekita. Eta, goera horri, irten bide bat bilatu behar zaio, zarata eta arriskutxoak handituko dutelako eta luzatuko dutelako etengabe variantearen bigarren fase ez daukalako EPE zinkorik egiteko. Hori dela eta, mozio bat, aurkeztuko dugu urrengo sokobilkuran, gure proposamenak seasteko eta araso oriei aurre egiteko asmos. Ara voy a hacer muy brevemente la palabra a mis compañeras de, a mi derecha están de Irabas y Baracaldo, Eder Álvarez, que es el portavoz, y Maribi Freire, que es integrante de Irabas y Baracaldo, y a mi izquierda está Roberto Galdós de Basauribai. Son municipios que están afectados por la variante sur y que van a comunicar los problemas que les genera la variante sur en sus municipios. Excuso también la presencia de Carmen Muñoz, portavoz de Udalberri, que en estos mismos momentos está en Bilbao presentando una iniciativa muy similar que va a ir al Pleno Municipal del próximo jueves también. Y sin más, le cedo la palabra a María Bifreire, en primer lugar. Baracaldo es una vez más el municipio más afectado de manera social y ambientalmente, como fue con la variante sur. Afecta directamente al bloque es el pulmón verde de Baracaldo. Desde Irabas y Baracaldo ya apoyamos, en el pasado mes de mayo, la moción que presentó la Asociación Baracaldo Naturala, en el Ayuntamiento de Baracaldo, para solicitar una mesa de trabajo donde pudiera haber más información y poder trabajar de una manera participativa. Las afecciones que tenemos en Baracaldo, que tendríamos en Baracaldo, son principalmente que el trazado previsto del proyecto pasaría debajo de la celda del Lindane, cuya afección o cuyo impacto no está registrado. Un poquito más adelante, el barrio de Gorostiza cruzaría el viaducto que partiría el barrio de Gorostiza, del pulmón verde de Baracaldo, lo partirían dos partes. La altura del viaducto que tendría estaría a unos escasos siete metros de algunas de las viviendas. En el mismo polideportivo de Gorostiza se colocaría una subestación eléctrica. No olvidarnos de un poco del patrimonio cultural. En la salida de Zubileta tenemos algunos caseríos, la torre de Zubileta, que es patrimonio cultural y que también sería dañado. Y por último, recordar que tenemos también una especie protegida en el río Castaños, es el pez espinoso, cuyo impacto o cuya afección tampoco estaría registrado. Bueno, desde Basauri y también desde el cargo que podemos de la zona, lo que vamos a defender y lo que queremos proponer es alternativas a la segunda fase que llaman. En primer lugar, pensamos que la primera fase y la segunda tienen que ir y hacerse a la vez de la variante surferroviaria, porque si no se hace así, pasarían las mercancías a pasar desde la Peña, Bolueta y Basauri de 12 convoys, de 12 a 19 convoys, si llegan a pasar, hasta 72 convoys. Esto es una barbaridad y pone en peligro tanto los niveles de ruido que la población, ya de por sí en algunas partes de Basauri ya son bastante altos, ya pasan de los 90 decibelios y entonces pensamos que es un peligro en cuanto al nivel de ruido que van a aumentar al aumento de la peligrosidad por los propios vagones de explosivos y sustancias tóxicas que a veces se trasladan por allí. Entonces, en una población de más de 40.000 habitantes, pensamos que es muy importante que se estudien las alternativas que proponemos, que nosotros pensamos que es la mejor que en estos momentos. Y como se van a coincidir las dos infraestructuras en estos momentos, la variante surferroviaria y el tren de alta velocidad, lo que proponemos es que se utilice el túnel de siete metros que va a conectar, digamos, luego con Abando y que va a conectar con las otras dos líneas, la C1 y la C2 de mercancías, para que luego por este túnel se haga la salida a la C1, que es la salida de las mercancías a Madrid. Algunos le dicen, pero bueno, las vías de él son diferentes, ¿no? Pero nosotros proponemos que en algunos sitios de la zona de Barcelona ya se ha hecho, es un tercer hilo, donde pueden ir por un lado las vías de alta velocidad y las vías de mercancías ibéricas, ¿no? Entonces, creemos que es la mejor solución, la que menos costes va a llevar, porque se va a utilizar la misma infraestructura, y pensamos que esta solución puede hacer que coincidan tanto la fase 1 y la fase 2, para que no se tenga que someter toda la ciudadanía, tanto de la Peña, de la Llarra, como de Basauri, someterse a todos los peligros que nos traen las mercancías y al ruido. Entonces, esa es la solución, y parece que nos parece muy importante, y que en estos momentos, yo creo, que puede estar asumida ya por diferentes asociaciones también en la zona de Basauri, y en otros se están discutiendo. Nada más. Bueno, por cerrar la rueda de prensa, yo voy a resumir entonces nuestra moción, qué propuestas va a llevar referente a la variante surferroviaria. Básicamente, son tres líneas. En primer lugar, compartimos la necesidad de que los convoyes de mercancías dejen de pasar por el centro de los núcleos urbanos de la margen izquierda y de la zona minera, pero al mismo tiempo creemos que también deben dejar de pasar por los núcleos urbanos de los barrios de Basauri y de Bilbao, que con el proyecto actual de la primera fase de la variante no estaría garantizado. En segundo lugar, creemos que es preciso que el Gobierno vasco elabore un nuevo estudio informativo de este proyecto que responda a las múltiples y numerosas alegaciones, quejas y demandas que formuló la ciudadanía a través de asociaciones, a través de las propias instituciones en 2015, de manera que se reduzca al mínimo el impacto ambiental y social de esta infraestructura, sobre todo en el municipio de Baracal. Y en tercer lugar, creemos que la variante sur debe ser complementaria con la red ferroviaria de Adif y con la futura Y-Basca, por lo que proponemos, como se ha dicho antes, que entre Bilbao y Basauri se utilice el túnel de acceso de la Y-Basca a la capital como vía alternativa para evitar el tránsito de los convoyes de mercancías por Basauri y por Bilbao. Labor Bilduz, hauezek dira gure proposamenak, lehenengoa, mercantzia trenek ez dute iriguneetatik aire zabalean gurutsatu behar, baina ez bakarrik eskerraletik edo meatzaleetik, baizik eta bilbotik eta basaurietik ere bai. Jaurlaritzak, bigarrenez, jaurlaritzak beste proiektu bat aurkeztu behar du, 2000 eta ama bostean aurkeztu ziren alegazioi eta kesei aurre egiteko eta kalteak murrizteko azmoz, batez ere Barakaldon. Eta irugarrenez, Bilbo eta Basauri artean, aire zabalean merkantzia trenak ez pasatzea, abia durandiko trenaren, bilborak osarbie tunela, erabilis, era horretan, trenbide sare esverdiñak, osagarriak y sandadilla. Para terminar, solo una aclaración, queremos aclarar que estas propuestas que vamos a trasladar por medio de la moción del jueves no van a prejudicar en ningún caso en nuestro apoyo o rechazo al proyecto definitivo de la variante sur, sino que ese apoyo o rechazo se dilucidará en función de cómo se solventen las incógnitas y retos que ahora mismo están planteados y que hemos tratado de mostrar a través de esta rueda de prensa. En cualquier caso, la idea del Carriquín Podemos es actuar en clave constructiva, de ahí que hagamos estas propuestas a través de la moción que os hemos presentado. Muchas gracias, Millasker. Si tenéis alguna pregunta. No la rechazamos, tiene aspectos interesantes, es evidente que el tránsito de las mercancías por los núcleos urbanos de la margen izquierda no es deseable y tampoco por la zona minera, pero también vemos que ahora mismo, tal y como está proyectado, no resuelve ese problema en otros barrios de Bilbao y Basauri que sí van a seguir teniendo no solamente el mismo problema, sino que se les va a incrementar. Entonces, es evidente que el proyecto puede ser interesante, pero depende de cómo se dé solución a los problemas planteados, tendrás nuestro apoyo o no. ¿Esta búsqueda de soluciones ha mantenido algún contacto con la consejera o con su grupo parlamentario, con el PNV? Tuvimos la interpelación del otro día, creímos entender de las palabras de la consejera en la interpelación que no descartaba evaluar, por ejemplo, la propuesta que hemos hecho de utilizar el tren de alta velocidad, el túnel de acceso a Bilbao del tren de alta velocidad para sacar las mercancías, no le pareció en ningún caso descabellado, no hemos tenido todavía contacto con los demás grupos de cara a ver si nuestra moción puede ser aceptada o no y supongo que en los próximos días sí lo tendremos. Vale, muy bien. ¿Alguna pregunta más para los grupos? Vale, pues nada, pues gracias.